Hola, niñas y niños. Bienvenidos a una nueva práctica de la lectura. Hoy veremos la letra F. Miren muy bien cómo suena esta letra. Muy bien. ¿Me acompañan? Presentación de la letra. Aquí podemos ver dónde está el ojo cómo puedo leer esta letra, ya sea en mayúscula o en minúscula. Y abajo me va a indicar dónde está el lápiz, cómo es la letra para poder escribir. Miren muy bien. Punto inicio, bajo por la línea, hago una guatita, subo una pequeña ola y por último le coloco ahí una línea. La letra F minúscula se escribe así. Pestaña que cruza, bajo por la línea 1, 2, 3 cuadros, subo y hago un lazo. Muy bien. El sonido de esta letra es así. F. F. Miren. F. Dejo salir un poco de aire y mis dientes de arriba se apoyan en el labio de abajo y digo F. Muy bien. Ahora vamos a leer la letra F con las vocales A, E, I, O y U. ¿Me acompañan a leerlas? A ver. La F con la A, ¿cómo dirá? Sí, dicen FA. La F con la E, FE. Muy bien. La F con la I, FI. La F con la O, FO. Y la F con la U, FU. Muy bien. Ahora las vamos a leer en forma ordenada. ¿Qué dice aquí? FA. Muy bien. Y aquí, FE. La que sigue. FI. La que sigue. FO. Y la última. FU. Muy bien, niños. Ahora vamos a pensar en algo que inicie con la sílaba FA. ¿Piensan en alguna cosa? A ver. Yo tengo aquí un faro. Faro inicia con la sílaba FA. Ah, ¿y qué podrá iniciar con la sílaba FE? Piensen. Hay muchas cosas. Por ejemplo, feliz. ¿Y con la sílaba FI? ¿Qué podrá iniciar con la sílaba FI? Aquí yo coloqué un filete. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y con la sílaba FO. ¿Qué palabra podrá iniciar con la sílaba FO? Yo coloqué aquí una FOGATA. Y por último, ¿qué puede iniciar con la sílaba FU? Mmm, piensen. Hay muchas cosas. Sí, ¿no es cierto? Yo coloqué aquí un personaje que yo sé que conocen. Es furia de la película Intensamente. Ahora vamos a desarrollar una actividad. ¿Con qué sílaba comienza? Mmm, ya conocemos esta actividad. Veamos. Ahí tengo un ferrocarril. ¿Con qué sílaba comienza? Piensa. FE-RO-CA-RIL. ¿Con qué sílaba comienza? Sí, con FE. Ahora, ¿cuál voy a marcar? ¿La primera, la segunda o la tercera? Muy bien. La segunda dice FE. Siguiente imagen. Tengo una FO-CA. A ver. FO-CA. ¿Con qué sílaba comienza? Sí, ¿no es cierto? Con FO de FO-CA. Ahora, ¿cuál voy a marcar? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Dónde dirá FO? Muy bien. La primera. Ahí tengo una FAMILIA. A ver, ¿cuál será su sílaba inicial? FA-MI-LIA. Mi primer aplauso, ¿cuál fue? Sí, fue FA. Ahora, identifica dónde está FA. ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Muy bien. En la primera. Ahora, tengo unas FI-CHAS. Fíjate muy bien. FI-CHAS. ¿Con qué sílaba inicia? FI-CHAS. Muy bien. Con FI. ¿Y dónde está? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Muy bien. Está en la segunda. Y por último, hay ahí un cigarro. Un cigarro que está... Sí, ¿no es cierto? Eso significa que alguien lo está fumando. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la acción de FU-MAR. A ver, ¿cómo dice? FU-MAR. Entonces, ¿con qué sílaba inicia? FU. Muy bien. Entonces, ahora piensa. ¿Y dónde estará FU? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Sí, está en la segunda. FU de FU-MAR. Ahora, vamos a leer. Leamos. ¿Qué dirá ahí? Recuerda que estamos viendo la letra F. F de FA, FE, FI, FO y FU. ¿Qué dice aquí? Aquí tengo la F. ¿Y recuerdas esta sílaba? Esta sílaba es la C con la O. Entonces, ¿qué dice? Muy bien. Dice FOCO. ¿Y aquí qué dirá? Dice FA, FE, FI. ¿FO o FU? Bien. Dice FI. Entonces, la palabra dice FILA. Muy bien. ¿Aquí qué dirá? ¿Piensa? Dilo. FUNDA. Bien. Siguiente palabra. La nombramos ya. Recuerda que esta es la letra R, pero tiene un sonido suave. Solo tiene una R entre medio de vocales. Dice FU. Sí, dice FURIA. Siguiente. Ahora esta R es fuerte. Tiene dos R. Fíjate entonces. ¿Qué dice? FURIA. Dice FORRO. ¿Y acá qué dirá? Recuerda que esta es la letra G. Dice GA. Bien. Dice GAFAS. ¿Y esta palabra? Piensa. Dilo. Sí. Dice CAFÉ. ¿Y esta palabra? Recuerda que esta es la letra D. La de dedo. Da. De. Di. Do. Du. Entonces, ¿qué dice? Del. Sí. Dice DELFÍN. Última palabra. ¿Qué dirá? Recuerden que esa es la S. ¿Qué dice? Dilo. Bien. Semáforo. Ahora, vamos a leer algunas oraciones. ¿Qué dirá aquí? A ver. Lee conmigo. Primera palabra. Bien. Segunda. Tercera. Cuarta. Y quinta palabra. Entonces dice, Felipe come en la fuente. Muy bien. Siguiente oración. Veamos. ¿Qué dice aquí? Los. Bien. Focos. Están. Excelente. Y aquí, ¿qué dirá? A. Apagados. Entonces, ¿qué dice? Los focos están apagados. Última. El. Bien. Delfín. Muy bien, porque esta palabra ya la leímos. El delfín. Nada. En. El. Mar. Excelente. El delfín nada en el mar. Excelente trabajo, niños. Espero verlos en clases y también practicando esta letra con los videos. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao.